Un traguito, un traguito pa' ustedes, pa' ustedes, pa' ustedes Ahí mira mi vida, que me dan ganas de llorar Y confundido con el canto de las aves Confundido en su presencia y su figura angelical Ay, yo, 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 yo Esas mañanitas de invierno me engallaba Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñera En ese pueblo disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido Mas nunca los vuelvo a ver Uy, ay, yo me gustaré Ustedes solitos, ustedes solitos Bien fuerte, un y seis Ay, dame un besito Te lo pido, mi amor Ay, dame un besito Te lo pido, mi amor Dame un besito Pa' sentirte mi ser Dame un besito Con todo el corazón Yo me quedo con mi gente de Calamar Yo me quedo con mi gente de Calamar Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Que vivan las mujeres, toitas las mujeres Que vivan, que vivan Que vivan, que vivan Que vivan, que vivan Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, dame un besito Bajo el rocío de la mañana Me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera Yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Y alegre me siento yo Mira las nubes Como están de bajitica Que quisieran saludarnos Contemplando nuestra unión Y son tan nobles Que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción Oye, Piqui Ahí te manda, Piqui Oye, Piqui Eso Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, dame un besito Ay, para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Esta noche en Calamar Para que se haga inolvidable Inolvidable, mi amor Hoy es el día Hoy es el día Si no es hoy No es nunca, mi amor Deja el miedo Deja el miedo, mi rey Ay, dame un besito 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 Allá atrás Las mujeres Las manito arriba Allá atrás Allá atrás Allá atrás Y todo el mundo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Cantinero, sirve el tron, cantinero, sirve el tron Que me voy a borrachar, que me voy a borrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de whisky, que me den un aguardiente Que me den una cerveza, una gaseosa Pema, pa'l, 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 pa'l Y tú qué vas a tomar? ¿Qué quieren tomar ustedes? ¿Qué toman? ¿Qué toman ustedes? Aguardiente ¿Qué se toman? Aguardiente Aguardiente Se le tiene el agua ardiente 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 ¿Y por aquí qué se toman? ¿Agua? Ah, pero están juiciosos hoy Felicitaciones Se le tiene el agua 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 ¡Ay, guayabujo en mi canal! ¡Guayabujo en mi canal! ¡Guayabujo en mi canal! ¡Ah! ¡Ahí! 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 Mi gente, Calamar, mañana quiero contarle a toda Colombia que esta noche fue la mejor de las noches con el mejor del público. Así que todo el mundo va a salir en este video alzando las gorras, los pañuelos y el que quiera alzar la silla, que las alce. A la cuenta de uno, a las dos y todo el mundo arriba, 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 arriba. ¡Gracias, Calamar! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Os quiero mucho! ¡Gracias! ¡Los llevo en el corazón! ¡Los llevo en el corazón! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gol!